A consecuencia de la contingencia que se vive por el brote de coronavirus, diversas empresas han optado por enviar a sus empleados a trabajar desde casa, de manera que se cumpla con el aislamiento emitido por las autoridades. Esta nueva forma de trabajar implica grandes retos que ponen a prueba el profesionalismo y la confianza de los colaboradores, ya que al mantener la distancia podría perderse la comunicación afectiva. Es difícil trabajar desde casa si nunca lo has hecho. El administrar tu tiempo y marcarte estos horarios de comida, estos horarios de levantarte, de salir, hacen que no pierdas ese ritmo de trabajo y no baje tu calidad. Para una buena ejecución es necesario contar con las herramientas necesarias, como computadora, teléfono y sistema de internet, además de establecer acuerdos con la familia, ya que desde casa resulta más fácil perder la atención. Es por ello que debes buscar un espacio adecuado que cuente con las comodidades que te permita tener un mejor desempeño. El organizar tu tiempo sobre las tareas laborales y actividades en casa ayudará a mejorar tu rendimiento, por lo que debes hacer una lista de pendientes que definan las actividades que debes realizar durante la jornada para cumplir tus objetivos del día. Es importante mantener el contacto con tus compañeros sobre sus avances, compartir la experiencia y fomentar la convivencia. Si bien el aislamiento te obliga a no salir de casa, es necesario mantener la actividad física y tomar ciertos descansos para despejar la mente. Balancea tu alimentación, no dejes que la ansiedad y el encierro se apodere de ti. Aprovecha para preparar alimentos sanos y de mejor calidad. Por último, recuerda mantenerte en casa para evitar posibles contagios de coronavirus. Kenia García, Meganoticias.